En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. El señor Don Ángel... Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamo de aquí del ayuntamiento. Sí. Vamos a ver, soy uno de los responsables del departamento de licencias de obra. A usted le hemos mandado ya unas cuantas cartas, ¿verdad? ¿De qué? De referente a una piscina que hizo usted alrededor de unos cuatro años. Sí. Y luego también hicieron ustedes hace dos años un levantamiento de la fachada. Yo lo que hice de la fachada fue que cuando vino unas tormentas, se me cayó la valla, me llamaron del ayuntamiento y me dijeron que tenía que hacerlo. Vale, vamos a ver, señor Don Ángel. ¿Usted dónde figura o dónde ha hecho la licencia de obra para todo este tipo de mejoras que ha hecho usted en su casa? A mí no me dijeron nada. Es la primera noticia que tengo de que tuviera que sacar licencias para eso. Ya, pero vamos a ver, señor Don Ángel, es que existen unas leyes y unos reglamentos dentro del ayuntamiento que no se pueden incumplir. Y usted no me diga usted a mí que usted no sabe que se tiene que sacar un permiso de obras para cualquier tipo de mejora de una casa. No, señor, no es que me esté usted mintiendo. Simplemente es que ustedes hacen lo que les da la gana. Entonces, lo que no podemos estar es, como si llamáramos a un niño de 12 años, diciendo, no, es que yo no lo sabía. Eso no se puede hacer, señor. Bueno, a lo que va, ¿cuánto hay que hacer? Sí, a lo que va, correcto. Eso es lo que me tenía que haber dicho usted al principio cuando le he llamado. Yo no tengo que decirle lo que usted quiere que le diga. No, es que lo que tenía que haber hecho es usted cumplir con los reglamentos que existen en este pueblo. Bueno, pues si le he cumplido que me diga usted, ¿cuánto hay que pagar? Vale, pues yo le digo lo que hay porque hay una denuncia sobre usted. Me está poniendo ya usted un poco flamengo conmigo, que yo no le estoy faltando al reparto y no le estoy hablando mal. Me va a disculpar un momentito. El primero que tiene que pedir disculpas es usted que se le está llamando por una llamada de atención referente a que usted es un listo y no ha pagado los impuestos del ayuntamiento. Y se le han mandado ya tres cartas... ¿Me está diciendo que yo soy un listo? Sí, usted es un listo. Me está siguiendo faltando al respeto. No, yo no le estoy faltando al respeto. Simplemente le digo una cosa. No se me ponga usted farruquito, que le echo abajo el muro, le quito la piscina y cuidaí. Pero oiga, que yo no le estoy faltando al respeto en ningún momento. Cuidaíto. Habla usted con un aparejador del ayuntamiento con poder en el pueblo. Vale. Y yo me pasaré por el ayuntamiento a ver cuánto hay que pagar. Se lo voy a decir yo. María Ángeles, por favor, tráeme por favor el escrito que tengo del señor don Ángel. Sí, el listo este que hace la sobra porque le da la gana. Se me está poniendo farruquito el listo. El tengo aquí en el despacho y le meto un tortazo que le quito la cara. Fíjate lo que te digo. Gracias, María Ángeles. Gracias. Vamos a ver, tengo aquí el escrito. Tiene usted que pagar 6.475 euros. ¿A qué cuenta se lo pongo? ¿A la suya? ¿Cómo ha dicho? Perdóneme. Sí, que si se lo pongo a su cuenta o a qué coj*** le pongo eso sí. No, a los coj*** suyos se los va a poner. A los coj*** suyos. Le voy a decir, vuelvo a repetirle, te voy a comprar un flotador para que nades en la piscina. Pero no te preocupes que voy a llevar una horca para que te coma entero. Te paso un momentito con la aparejadora. Espera. Ángel. ¿Qué? ¿Qué es una broma? Ángel. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa 3D TV Cadena Dial que te estamos gastando una broma. Me ha salido todo el día, porque te veo todo el día. Me ha salido todo el día, macho. ¿Cómo estás, Ángel? Jodido porque no cobro, pero me ha salido todo el día, macho. Bueno, Ángel, que es toda una broma y que simplemente un detallito de tu mujer para ti, ¿vale? Me ha salido todo el día. Muchas gracias, Ángel. Venga. Un besote grande a los dos. Chao, 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 chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Si quisiera hablar, por favor, con los... Sí. Hola, muy buenos días. Le llamamos aquí del Ayuntamiento de Valdemoro. Sí, dime. Vamos a ver. ¿Usted ha hecho reformas en el domicilio de ustedes? ¿Reformas? Sí. ¿Dentro? Sí. Sí. Es que, mire, tenemos un informe de la policía local de Valdemoro, que han hecho un informe de que han visto unos sacos de escombro la semana pasada. ¿Que han visto unos sacos de escombro? Sí. Yo he pintado. Pero vamos, sacos de escombro que sacaron de arriba, no creo yo que lo hayan tirado. Que lo tiraron donde fuera y se lo llevaron. Ya, ya, pero aunque ustedes hayan echado los escombros en otro sitio, me refiero de que si ustedes han venido al Ayuntamiento a sacar una licencia de obra... No, no, no. ¿Y por qué no han venido ustedes? Pues porque yo pensaba que para eso no hacía falta. Yo pensaba que no se sacaba licencia. Vale, vamos a ver. ¿Usted me puede, por favor, detallar qué es lo que ha hecho de reforma para que yo haga un informe? Pues mira, te voy a decir lo que es eso, para que luego lo miréis bien. Rosas son la pared de la guardilla y el techo de madera. Pero eso es una obra menor. Claro. Entonces, por una obra menor son 665 euros. Pero vamos a ver, ¿665 euros por...? Por el informe de la obra. O sea, que yo puedo hacer lo que he hecho de la guardilla, ¿yo que pagar 665 euros al ayunamiento? Claro. Lo veo absurdo, pero súper absurdo. Vale, y otra cosa, ¿usted tiene autorización para haber abierto la guardilla en su domicilio? Pero en la guardilla tenía yo abierta. Que la tenía usted abierta. Mira, ¿por qué no llamas a mi marido mejor y a las con él, vale? Sí, yo voy a hablar a su marido. Lo que sí me parece, y una vergüenza, que en el ayuntamiento de aquí de Valdemoro tengamos que estar llamándoles a ustedes por teléfono, porque sabemos que hacen ustedes obras ilegales. Eso es lo que a mí se me caería en la cara de vergüenza. ¿Cómo qué? ¿Cómo obras ilegales? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué obras ilegales? Perdona. ¿Es que tú no pintas tu casa? Mira, me parece a mí que te estás pasando, ¿vale? No, no, la que se está pasando, perdón. ¿Cómo qué obras ilegales? Pero bueno, ¿qué me estás contando? La que creo que se está pasando y la que está perdiendo, digamos, un poco la educación es usted, señora. Mire, en primer lugar le voy a decir una cosa, no le voy a consentir, ni le voy a permitir que me hable con el tono que me está hablando. Eso para empezar. En segundo lugar, le voy a decir un informe que va a saber usted lo que es el ayuntamiento de Valdemoro. Vale, que me parece muy bien el ayuntamiento. Pues no se vuelva usted a confundir con un funcionario del ayuntamiento de Valdemoro, si no quiere usted que le haga la vida imposible, a usted y a su marido, ¿de acuerdo? ¿Me va a hacer usted a mí la vida imposible? Sí. Nunca más vuelva a usted. Se la va a caer el pelo por la mala educación que tiene usted. Y por hablar a un funcionario del ayuntamiento como me está hablando. Y si no quiere usted que le amargue la vida, tenga usted cuidadito, ¿eh? ¿Por qué me va a amargar a mí usted la vida? ¿De quién es usted para amargar a mí la vida? Pero bueno. No tienen ustedes educación ni la conocen. No tienen educación. Muy bien. No, muy bien, no. Sinvergüenza son ustedes. Mira, me has dicho sinvergüenza 40.000 veces. Ya me tienes hasta las mismísimas narices ya, ¿vale? Se está usted jugando, se está usted jugando, pero los cuartos con el ayuntamiento. Y cállese, a ver si le voy a mandar un coche patrulla. Y cállese. ¿Que me calle? Sí, usted y a su marido. Que se calle, sí, sí. Cállate tú. Sinvergüenzas, que no pagan ustedes los impuestos. Sinvergüenza. Y dale, otra vez con sinvergüenza, ¿vale? Lo que no sé cómo está usted casada. Es lo que me extraña. Y así que te coj*** te importa si estoy casada, ¿no? Te aseguro que te voy a perseguir hasta el último detalle. No te preocupes que te va a sentar bien el chalet ese que has comprado. Vale, pues sí. Sí, lo que pasa es que ahora estás empezándote a acojonar y es normal. Uy, espera, meterme a las piernas. Estamos muy hartos ya de tanto sinvergüenza. Te paso un momentito al departamento de denuncias de licencia de obra. Sinvergüenza. Eh, sí. Que nada, que es la broma. Que la madre que te palió. ¡Sonia! Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu cuñada. Vale. Un besote muy grande a las dos. Adiós. Adiós, bonitas. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Día, Atrévete con Javier Cárdenas. Hola, buenos días. Vamos a ir aquí de Unión. Sí. Hola, buenos días. Vamos a ir. Soy el responsable de Zona. Vamos a ir. ¿Qué problemas tienen ustedes con lo de la potencia? Pues mira, es que nosotros estamos haciendo obra. Sí. Entonces hemos dicho que nos dejen el mismo consumo que teníamos. Sí. Y que cuando terminemos la obra y nos vayamos a vivir, pues ya haremos el cambio. Pero que mientras, que no nos cobren nada porque no queremos pagar un mínimo de una... O sea, sin tener que vivir... O sea, porque no vivimos ni nada. Entonces no necesitamos luz. O sea, la única luz que necesito es encender y apagar. No necesito más luz. Sí, pero ¿usted por qué ha llamado? Porque es que a mí me han dado una hoja de pedido aquí, de trabajo, y me están mareando en Trusteira y... Está mareando todo el mundo aquí. ¿Usted qué es lo que quiere? A ver. A ver. No, no. A mí es que me han mareado así de ustedes. O sea, yo nada más ya me parecía que me hicieran un cambio de titular. Sí. Del piso este que tienen ustedes en Coslada, ¿no? Sí. Vale. Sí. ¿Y qué pasa ahora? Han decidido por mí subirme la potencia. Hombre. No, perdone. Cuando yo quiera, me suben la potencia. No, no. Cuando usted quiera, vamos a empezar a hablar ya por parte, porque ustedes desconocen por completo cómo funciona esto. Yo no le estoy gritando ni nada por el esquema. No, no. Yo no le estoy gritando. Lo que no se puede estar es llamando sin saber usted para qué llama. Nosotros tenemos que subir la potencia porque la potencia que tiene es mínima, mínima de que no va usted a poder utilizar ningún electrodoméstico. Y porque a mí no se me informa cuando yo hago el cambio de titular de que me van a cobrar esto. Pero señora, que son 10 euros lo que le han cobrado por el cambio. No, no, no. 64. 64. Sí, pero 64 es con el contrato nuevo y con todo lo que es la operación que se hace de cambio de titular. No, pues entonces que me lo expliquen bien. Ese es el problema que no lo explica. Pues es usted la que no se explica si las operadoras... Pero yo no me explico. Miren, no se equivoque, ¿eh? No, no, oiga, perdóneme señora porque llevo yo la zona de coslada y automáticamente un compañero mío no le puede haber dicho a usted de que le coge y le cambia ahí el contador por cambiárselo. Eso es mentira. Pero, pero perdón, o sea, espero que se esté grabando esta conversación. Perdón. Es que voy a denunciar, eh, voy a denunciar. No, pero señora, usted puede denunciar lo que tienen que hacer ustedes como clientes que ustedes son las culpables. Yo soy la culpable, pero usted, ¿somos las culpables nosotras las mujeres o qué? Lo que les pasa a usted, señora, es que como no tienen ustedes ni idea de cómo funciona esto, reclaman ustedes tonterías. Lo primero que tienen que hacer... Pero es que me lo expliquen. No, es que usted es torpe, señora. Que yo soy torpe. Pero bueno, señor, dime su... Por favor. Sí, escoja mi extensión, sí, sí, soy el encargado de esto. Y le voy a decir una cosa. ¿De qué? Como haga usted una reclamación con mi número de expediente y me echen a mí la bronca, le corto la luz los años que vive usted en Conlada. Pero ¿y por qué usted es así? ¿Cómo que por qué esto es así? Porque aquí hay una ley y punto. Pero una ley, ¿pero por qué no me lo explican ustedes? Usted vive en Conlada, ¿no? Sí. Así que está usted al día de todo lo que está pasando allí y tal y que cual, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo soy el jefe irresponsable de toda la zona. Sí. Yo le puedo hacer ahí un chanchullo, le pongo bien la potencia, le pongo la máxima y esto se lo cobro yo para mí. Se lo cobro yo para mí. No lo siento, pero es que yo quiero hacer lo de legal. No, pues legal no lo va a hacer usted porque si no le ha corto la luz. ¿Cómo? ¿Pero tengo que dar dinero en negro? Hombre, claro, por supuesto. O sea, ¿me está diciendo que no me lo hace legal? Pues no se lo voy a hacer porque usted es una tacaña como su marido. ¿Cómo? Le voy a pasar un momentito con la operadora que habló con usted. Un momentito. Le habla la operadora número 120, que soy una incompetente de todas formas. Me voy a perder, tío. ¿Qué? Sí. Soy Isidro Montalvo, cariño del programa Atrévete de Cadena Día, el que te hemos colocado una bromita de parte de tu gran amiga y compañera Inés. No, Marí no parió, lo voy a matar. Bueno, no te preocupes que la luz la vas a tener, ¿eh? Ay, Isidro, sois geniales, no me lo puedo creer. Venga, un besote a las dos, bonitas. Hasta luego. Chao, bonitas, chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas.